La diferencia de empapelar con aluminio o plástico. El empapelado es igual, de preferencia utilizar tabla de apoyo. Con la tabla obtienes mejor distribución del producto. Al poner el plástico de arriba, debemos presionar para adherir y evitamos que se nos resbale. Y así sacamos el aire manualmente o podemos utilizar las tablas igual que con aluminio. El beneficio del plástico es que podemos mirar la altura de decoloración sin abrirlo. Finalmente es un empapelado normal y los mismos resultados incluso pudiéramos reutilizarlos. Atrévete a usar plástico, solo cuida que no tengan colores ni impresiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!